Hay números espeluznantes acerca de la violencia en México. El mes de octubre desplazó a junio como el más violento desde enero de 1997, al contabilizar 2,371 homicidios dolosos en México. Y 2017 es el año con mayor aumento de asesinatos del sexenio, con 20,878 hasta ahora, superando a 2016, 2015, 2014 y 2013, con una tendencia al alza. Según las estadísticas mensuales, hasta octubre, el récord lo ostentaba el pasado mes de junio con un total de 2,238 carpetas de investigación por este delito, por lo que fue considerado el más violento desde 2011, el peor año en materia de seguridad con 22,885 muertes violentas. Gracias. Fíjate que dan las cifras como las del clima. Es decir, el año pasado fue el más cálido de 25 años y el anterior, el segundo más cálido. Entonces, hablan como si fuera un fenómeno natural sobre el que no tenemos control. Y eso es total falta de, digamos, de un espíritu de vamos a tomar medidas para resolver esto. Como si hubiera que resignarse porque no hay remedio. El problema aquí es que otros países han resuelto esto a través de leyes, prohibiendo las armas. Aquí esas leyes existen, pero no se cumplen porque no hay un Estado eficaz para hacer cumplir ninguna de sus normatividades. Los números muestran que la violencia en México está incontrolable fuera de control de las policías municipales, estatales y federales, pese a las constantes acciones para el combate a la delincuencia común y organizada. Y es que octubre de 2017 registró el récord histórico en el número de homicidios, incluso más que los ocurridos en años recientes, de la guerra contra el narcotráfico. El pasado mes de octubre se ubicó como el más violento de los últimos 20 años. A dos meses de que finalice el año, estos números están muy por encima de las cifras de 2016, de 20,547, lo que hace este año el más violento del sexenio. La violencia se recrudeció en Baja California, dos mil, no, doscientos siete. Guerrero, 198, Estado de México, 189 y Veracruz, 174. En cuanto a los secuestros, en octubre 84, con lo que suman 951 en todo el año y 479 extorsiones que hacen un total de cuatro mil setecientas noventa y siete. Y además estas cifras, lo más probable es que sean más grandes, porque hay muchas personas que no denuncian el secuestro, o de asesinatos que todavía, de gente más bien desaparecida, que no sabemos que ya fue asesinada y no entra en estas cuentas. Parece terrible lo que estamos viendo y todavía más que no haya habido nadie que rinda cuentas y ninguna renuncia sobre la mesa cuando no hay resultados. Estamos alcanzando dimensiones históricas y preocupantes. Estamos viendo una gran inacción de la autoridad. No hay una respuesta inmediata que debería haberla por la gravedad de las cifras. Pero te preocupa a ti, me preocupa a mí, les preocupa a muchas personas, pero no les preocupa a las autoridades. Las autoridades están muy preocupadas en ver quién es el bueno para el 18, en organizar sus grupos para apoyar, para tener una posición en el próximo sexenio, pero esta situación ni se discute en el Consejo Famoso, Consejo de Seguridad, ni se discute con los senadores, ni se discute con los diputados. Nadie, salvo los que vivimos fuera de ese círculo político, somos los preocupados. Los parientes de las víctimas son los que están sumamente alarmados y exigiendo esa acción que no llega. En el país hubo 181 homicidios dolosos durante el puente de la Revolución Mexicana. 181. Un promedio diario de 60 asesinatos entre sábado y lunes. Fue el buen fin. De veras. Se incide con el buen fin. Pero para los enterradores. Enterradores y para los ladrones. 180 homicidios durante el puente de la Revolución Mexicana. Un promedio diario de 80 casos entre sábado y lunes. Los estados con mayor número de asesinatos fueron Guerrero 21, Veracruz y Guanajuato 17 cada uno, Nayarit y Baja California Sur 16 cada uno, Sinaloa 14, Jalisco 13, de acuerdo con medios locales. El priista Alfredo del Mazo asumió la gubernatura del Estado con un deseo, promesa incluso, de convertirlo en el territorio más seguro del país. Pero octubre, su primer mes de gestión, fue el de mayor incidencia delictiva en la historia de la entidad. Nunca antes la Fiscalía de Justicia del Estado había tenido tantas carpetas de investigación, 28,508, la cifra más alta en todo el país, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y eso que llegó prometiendo, lo que parecía inalcanzable, el territorio más seguro del país. Y es uno de los sitios que tiene, no sé si es el primer lugar, y si no está entre los primeros lugares, de feminicidios, secuestros. Bueno, tiene una lista larguísima. Aquí todos los días tenemos noticias de los asaltos que se dan en el transporte público, asaltos a casa, domicilio, a negocio. Va a ser muy difícil que cambien las condiciones en el Estado de México. Baja California Sur. Ayer hablábamos y teníamos los datos que aquí volvemos a utilizar. Baja California Sur llegó en octubre pasado. A su máximo histórico de homicidios dolosos. 135 crímenes en ese mes. La mayoría cometidos con arma de fuego. En la famosa ciudad turística de Los Cabos y en La Paz, la capital. El aumento es exponencial de casi 200% respecto al registro de septiembre. Bueno, pues me están explicando lo que le pasó al Ejecutivo de Televisa. En el Estado de México. Es víctima de esto. Y como consecuencia traía guaruras, pero tampoco le sirvió de nada. Salió peor. Lo único que nos puede salvar es lo que lo salvó, dice Marcos Hipólito, al del microbús. La puritita buena suerte. De ahí en fuera no hay nadie que nos proteja estos números. No hay ningún indicativo de que vayan a cambiar en algún momento los próximos dos años. Ayer me quedé helado. Tenemos unos conocidos, familia muy cercana. Se casaron dos jóvenes miembros de ese grupo familiar. Y se fueron de luna de miel. La muchacha, como rasgo digno de ser señalado, se llevó el traje de novia. Porque quería llegando al lugar de playa, a donde pasaría en su luna de miel. Tomar imágenes frente al mar, en la playa, bajo las estrellas, ante el rumor y las arenas candentes. Pararon la camioneta y los recién casados tuvieron que seguir su viaje a pie. Salieron temprano y dijeron, vamos a Rumbas y Guatanejo. Entonces vamos a llegar a Acapulco, de Acapulco, Sigua. Pero vámonos temprano para que no nos agarre la noche, porque ahora es muy peligroso viajar de noche en este país. Y de día. Y de día, donde un comando armado los detuvo, los bajó de la camioneta y los dejó a la mitad del camino. Imagínense la seguridad, imagínense quién manda en este país, quién toma las decisiones, quién protege a la ciudadanía que cumple con sus obligaciones hasta el último centivo en cuanto a impuestos. Y te falta la aventura de ir al Ministerio Público, donde le vas a dedicar dos días de tus vacaciones un día y además a pedir papeles. Que te busquen por favor la factura de la camioneta, los comprobantes de que sí es tuya, una identificación. Oiga, pero me dejaron en chanclas en la carretera. Pues háblele a alguien y a ver cómo le hace, porque si no, no lo atendemos. Mientras aquí venga a perder su tiempo. Por fortuna, ellos llegaron a Indepnes. Por fortuna, no vayas a decir César, qué suerte, llegaron vivos. Por fortuna, no vayas a decir César, qué suerte, llegaron vivos.